... Otra de las categorías que estuvo brillando el fin de semana fue el Top Race Series, que tuvo a una protagonista de Córdoba. Ya vamos a estar en detalle de todo esto porque fue una gran competencia, pero hay que destacar la gran presencia de público en todo el sector del autódromo, hay que destacarlo, siempre hay que destacarlo porque quizás fue la vez que más gente convocó en el año el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto, una buena presencia de público, obviamente hay que destacar cómo va sumándose todo a que se viva una fiesta y que vuelva el automovilismo grande a nuestra ciudad. Y comenzamos ya a repasar todo lo que dejó el Top Race Series. Y comenzamos con las series, porque en la primera serie que se disputó el día sábado fue victoria para Mauricio Chaveirano, segundo terminó Maximiliano Valle y tercero Álvaro Perlo. Mientras que en la segunda serie del Top Race Series fue victoria para Lucas Valle, segundo, y atentos a este nombre, Julia Valario, la piloto de Marco Juárez, mientras que tercero terminó Nicolás Casal con su Mercedes. Y ya en la final del día domingo, con un calor inmenso y además que ya había cesado el viento, que había insistido muchísimo el día sábado y que había perjudicado a algunos, en el caso, por ejemplo, de Julia Valario. Bueno, hay que destacar este nombre. La piloto cordobesa de Marco Juárez ganó la final de la décima fecha del Top Race Series en Río Cuarto, donde consiguió así su segundo éxito en la categoría. Nicolás Casal fue segundo y Maximiliano Valle completaron el podio. En diálogo, ya lo vamos a escuchar, pero destacó que esta victoria la va a festejar el doble. No solamente porque la disfruta más y ya se sacó el peso de haber ganado una competencia, sino que además estaba prácticamente de local. Julia siempre se sintió así, Julia estaba prácticamente de local. Mucha gente se llegó a apoyarla, la gente de Río Cuarto le apoyó a la piloto de Marco Juárez porque viste una actuación destacable, largó en la cuarta posición Julia Valario y con dos grandes maniobras empezó a avanzar y avanzar el piloto. La piloto del 3M Racing avanzó, avanzó, avanzó y finalmente en una gran maniobra en la zona de la tranquera pudo superar a Nicolás Casal, a Maximiliano Valle, perdón, quien después fue superado por Nicolás Casal. Una gran competencia la del Top Reyes Series que decíamos se quedó con la victoria de la piloto Di Marco Juárez, Julia Valario, segundo culminó Nicolás Casal, tercera posición para Maximiliano Valle, cuarta ubicación para su hermano Lucas Valle, quinto culminó Álvaro Perlo, sexta ubicación para Gastón Villeres, séptimo culminó Peter Olás, octava posición para Federico Moisés, noveno culminó Leonardo Palotini, mientras que cerró las 10 mejores posiciones Fabricio Percia. Destacar que en el campeonato es Fabricio Percia quien lidera con dos carreras ganadas con 57 puntos, se encuentra el segundo Lucas Valle con 53 puntos y medio, tercera y ya clasificada Julia Valario con 53 unidades con dos carreras ganadas, Álvaro Perlo sin haber ganado competencias está cuarto con 53 puntos, mientras que quinto se ubica Maximiliano Valle con 52 puntos y medio. Estos son los cinco clasificados que va a tener la etapa final, la segunda fecha de esta etapa final del Top Racer y Fabricio Percia, Lucas Valle, Julia Valario, Álvaro Perlo y Maximiliano Valle se van a estar disputando para estar entre los tres mejores el 20 de noviembre en el Autódromo Ciudad Paraná, Entre Ríos. Estamos en el primer exhaustivo de la etapa final de la�va Perla Inter acht prince Gracias por ver el video.